¡Carrasco! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tengo miedo de que llegue Y el día que tú te vayas Y el día que tú te vayas Si acostumbra y pa' tu cuerpo La sabanita de mi cama La sabanita de mi cama Si he perdido la razón Es por culpa de tu amor Que no lo merecía Y entre amor y desamor Perdí la desilusión Y engañado me sentía Somos la luna y el sol La noche y el día Y el sol La noche y el día Y el día que tú te vayas 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 Y tú me matas Si he perdido la razón Es por culpa de tu amor Me pongo nervioso Y te miro a la cara Y tu presencia me hace feliz Sé para el día que tú te vayas Sé para el mundo cuando tú me amas Mi corazón no deja de latir Somos amantes Somos amantes en la madrugada Porque sin ti yo no puedo vivir Cuando ya no quedan fuerzas Pa' enamorarse Cuando miras a la escoba Y ya no pasa nadie Y esta locura tan llena de ganas Maldito llanto que llora mi alma Llora mi alma Eres la luz que calma mis ansias Yo te necesito cada mañana Yo busco los besos, caricia al alba Pero tú me faltas Cuando apareces de noche en mi casa Te abro la puerta y no sé qué decir Me pongo nervioso Y te miro a la cara Y tu presencia me hace feliz Sé para el mundo cuando tú me amas Mi corazón no deja de latir Somos amantes en la madrugada Porque sin ti yo no puedo vivir Ay, bebé Ay, bebé Ay, bebé Eres parte de mi vida Y de mis sueños Contigo sin tenerte Contigo sin tenerte Y darte todo lo que tengo Me llego Besar tu cuerpo y vivir el momento Seguir callado gritando en silencio Gritando en silencio Eres la luz Eres la luz que calma mis ansias Yo te necesito cada mañana Yo busco los besos, caricia al alba Pero tú me faltas Cuando apareces de noche en mi casa Ya pero tú me debes No voy a decir Que ya estáis Te lo que yo Y tú me lo que siquiera Sonido Sonido Sonido